Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Holandés Errante Hoy, Company of Heroes 3, Multiplayer, esta beta que tenemos abierta hasta dentro de un par de días Bueno, vamos a intentar jugar otra partida, a ver si esta se nos da mejor y ganamos Pero esta vez vamos a jugar con más gente, ¿vale? Hemos jugado uno contra uno, ahora vamos a intentar jugar dos contra dos Voy a intentar jugar con alguien, ¿vale? Con una persona física contra dos de la IA Pero si no puede ser, pues jugaremos dos de, o sea, yo y uno de la IA contra dos de la IA Y espero haber aprendido algo del capítulo anterior, bueno, de la partida anterior Así que, bueno, espero que os guste este gameplay de Company of Heroes 3 Ahora sí Y empezamos, muy bien Yo, bueno, aquí empezamos uno y aquí empezamos el otro Ok, perfecto, pues nada, en 4, 3, 2, 1 Pues yo pensaba que iba a jugar con alguien, pero no, al final va a ser la IA con la que voy a jugar Vamos a ver este escenario No me está convenciendo nada el juego, ¿eh? Sí que es verdad que se puede hacer un montón de cosas Está medio chulo Pero... uff No sé, no sé No me está convenciendo, lo veo, al final lo veo un poco limitado Y eso de poder jugar con amigos, pues yo sería que me buscara mi gente para poder jugar, ¿no? Bueno, no nos liemos, a ver Eh... barracas Venga, lo primero, barracas Pum, pum, venga ¿Puedo construir algo más? No Esto es Weapon Support Center Motor Pool Esto es interesante Esto también Eh... Tank Deport Mmm... Es que aquí produce los M4A1 y los Bulldozer Los Sermon Tark M18... vale Aquí que tenemos, Scott Quad Venga, Scott Venga, va Y aquí... Un vehículo, pues venga, un vehículo ¿Esto es qué? ¿Qué? Bueno Ahí, activos Totalmente Bien Y a ver, mis amigos, ¿qué? ¿Cómo están? También han construido Y están construyendo también lo suyo Y... a ver Eh... Ya tengo mis Scout Pues venga, vamos a mandarlos ¿Dónde? Pues los vamos a mandar A ver Aquí, ¿no? Vamos Y tú, los otros Vale, estos ya están ahí Tiene que haber más puntos de... Pues venga, pues varios Ah, sí, señor A ver Uf, la cámara va fatal, ¿eh? Toma ¿Puedo construir algo más? No puedo construir nada más ¿Y aquí? ¿Qué? Bueno, aquí tengo un vehículo Pues venga, mándalo Aquí también Si tal, estos van Van solos Aquí los mariquilentes estos Me han quitado Me han quitado estos dos puntos, ¿eh? Eran dos puntos para mí Y me los han quitado Bueno, no pasa nada Se lo perdonamos A ver Eh... Más cosas que tenemos que hacer aquí Necesito quince No tengo Ellos son nuestros Eh, ¿dónde están los tiros? ¿Dónde están los tiros? Se oyen tiros Pero no sé dónde Pues vamos a conquistar ¿En qué punto? Por aquí Por aquello de Y mientras A ver si Consigo Eh... Más trece Venga, yo creo que tengo ya Para poner Esto que es Weapon Support Center Heavy Machine Gun Bazooka Quad Snipper Pues venga Me parece que Pues me voy a reponer Por aquí Ahí está ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me falta una escuadra, ¿eh? Que es esta Vale Venga, va Atacando O sea, que tengo una escuadra aquí Esperando Para conquistar Pero no Me falta una escuadra, ¿eh? No sé dónde está Vale Sí, está aquí esperando Venga, va Vamos a mandarlos ¿Dónde? Venga, ahí Y la otra escuadra Pues Ahí Y Debe de haberme salido ya ¿No? Lo tengo yo por aquí Esto Y esto de aquí ¿Qué? Más ching Bah, perfecto Venga, va Vamos Madre mía Los tengo todos aquí Ando follón, ¿eh? Y me están quitando Los puestos Que tenía conquistados ¿Dónde tengo yo? Mis fuerzas Vale Me han muerto Voy a quedar Estos Que los voy a meter Los voy a meter por aquí Y que ataquen como puedan Vamos a ver Aquí Estos ya están Y estos ¿Qué le queda? Venga, tío ¿No? Venga, ahí están Sí, señor Aquí Vamos al ataque Quiero este puesto para mí Es que tú Fíjate Están atacando por mi lado Por el otro lado Están atacando Pero por el mío sí Tú tienes que ser normal Y mira Ya me han conquistado este Venga Vamos 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 a la reconquista Y ahora Lo tenemos reconquistado Sí Pues vamos a por este siguiente punto Y podemos seguir construyendo más Tipos de estos, ¿no? Sí Y aquí que nada Pues tú Vente aquí Aquí tenemos a nuestros Venga, va Muy bien Muy bien Venga, fuego 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 ahí Ya, lo guapo es que si lo fijáis Se va destruyendo Todo lo que hay Si por ejemplo Te esconden detrás de un pared El pared se destruye De madera Vale Esto lo tengo ya aquí preparado Pues venga Quiero que vayáis Aquí Por qué ¿Qué me queda aquí? Queda Vamos, 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 vamos Vamos A ver Ahí Ha cubierto Aquí vienen los puertos No, no, no Tú, tú Tú aquí estás bien Venga Fuego ahí Venga, vamos Venga, vamos Bien, bien, bien Bien Bueno, la verdad es que Está esto complicado Pero lo estamos consiguiendo Tengo más aquí para construir Venga, uno Y aquí tengo para construir otro Esto, sí Venga Y este que es Bazuca Vamos, vamos, vamos Hasta que me digas que Hemos perdido otra vez esto, tío O no ¿Dónde estamos? Estamos aquí Esto es tal Vale, estos han muerto Muy bien Muy bien Están muertos Sí, señor ¿Y esto qué le pasa? ¿Y tú aquí? Venga Pues Quiero que vayáis Aquí Quiero que me reconquistéis Esto Dios Me están fundiendo, tío Bueno, pero estos los tengo aquí Bien A buen recaudo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Venga Tenemos aquí No, no Han caído ya Han caído ya Pero bueno Estamos Tenemos todo Conquistado, ¿no? Esto está conquistado Vamos aquí A ver si pudiéramos cerrar aquí el paso Y Vamos Vamos No puede ser ¿Han acabado con todos? No, ¿verdad? No Han acabado con todos, tío ¿Dónde tengo yo? ¿Dónde tengo yo? ¿Quién me está disparando? ¿Y de dónde? Dentro de la casa Tú Que os pongáis aquí Están 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 hechos polvo, tío Y estos Espera un momento Porque estos No sé lo están haciendo Venga, va Vamos a intentar Acabar Con todos estos Mira, aquí tiene una estrella Aquí han conseguido una estrella ¿Cómo? Vamos a capturar esto de nuevo Es Esto de aquí Buah, vamos Fatal, fatal, fatal Y estos ya tienen Vehículos ahí Madre mía Están ahí dando Hay que conquistar Hay que conquistar Estos dos O estos tres Para terminar Venga, vamos a ver Si lo podemos hacer Vamos aquí Venga Vamos ¿Quién está disparando? ¿Y desde dónde? Aquí Venga Venga, quiero que recuperemos esto Este ya tiene tankos, tío Si es que estoy perdiendo el tiempo Oye, ¿y nos están ganando otra vez? Vale Área segura Vamos a conquistar este ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo algo Aparte de un ferrocarribe estrellado Bien Bien Estamos recuperando Estamos recuperando Estamos recuperando Tú Construye eso ¿Y tú? Vale ¿Dónde? Venga, vamos Si pudiéramos Esto tiene que ser con granada Esto tiene que ser con granada Bueno Vamos a ver ¿Y nosotros qué? Pues ir ahí ¡Fuego! Venga Montar Ahora Estos están ahí aguantando bien Estos no Estos no van a aguantar Es que aquí hay un montón de peña, ¿eh? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Necesito Granaderos Tío Voy a construir uno de estos Y uno de estos Vale ¿Y aquí cómo vamos? Pues esto lo voy a mandar aquí Y los voy a mandar todos juntos Oye, aquí tengo gente Dando guerra, ¿eh? Tú Venga Atacar Va, aquí ya me han destruido Sé que han venido un montón Han venido por todos lados ¡Uf! ¡Qué difícil! Puedo parar, pero ¡Uf! ¿Y estos? ¿Por qué no avanzan? A ver Puedo construir ya Mira En este médico Me parece bien Pero quiero esto El motor pool Antitanque Y hoy este también Estos 200 700 ¿Y cuánto tengo de fuerza? 135 Vale, estoy a punto Estoy a punto A ver Aquí todos estos Venga Y dos para aquí ¿Y qué? ¿Cuánto falta? Tengo 200 Tengo 55 ¿Por qué no me voy a construirlo? Requiere cualquier Un great Vale Tengo esto Vale, vale, vale Venga, vamos Vamos a por Este punto de aquí A ver si Vamos recuperando terreno Menos mal Que los otros están jugando bien La IA Nosotros no vamos jugando muy bien Pero Al menos Vamos a ver Qué tal sale de aquí ¿Estos que son enemigos ¿Amigos? Vamos a estar recuperando Heridos ¿Verdad? Bien ¿Qué falta aquí para esto? Esta ya no Requiere M Max 1 Support Center Bien, eso ya está Ya puedo construir todo esto Venga Y ahora por el siguiente será este Encontraría los 200 Papán Pero bueno Creo que ya puedo construir tanques Tío Era lo que yo quería Vamos aquí Venga Vamos a ir recuperando el terreno Mira Yo cojo Por ejemplo Este Y le digo Espérete ahí dentro Y ya tengo aquí una fuerza defensiva Defendiendo esta zona de aquí La verdad No lo había pensado A ver Vamos a ver Esto ya se ha construido No, está a punto A ver lo que Buah, a punto no Le falta un huevo Y aquí Yo esto Esto ya los tengo Muy bien Esto ya lo he recuperado ¿O qué? Sí Bueno Por siguiente punto El siguiente punto sería Este de aquí Ahí se están Se están pegando Faros ¿Eh? ¿Esto de quién son? No sé Si son No Estos son aliados Estos son enemigos Uf ¡Eh! Ese es enemigo Venga Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale Se han cargado Se han cargado Eso Uf Que viene Un tanque Tío Buah Fíjate Madre mía Lo he hecho fatal Sherman Hellcat Bulldozer Ven a este Muy mal Lo estoy haciendo Muy mal Muy Muy mal Me han ganado De mano Buah Fíjate Qué fuerte ¿Y dónde están Los aliados? Tío No tengo ni idea Bueno Aquí están Aquí tengo un tanque Pero nada No va a poder hacer Nada contra ellos Esto lo puedo mejorar Qué complicado Yo creo que no voy a jugar Más partidas A esto Porque Estamos a punto Ness Commander Point Uff Y aquí ¿Qué falta? Aún falta ¿Eh? Aún falta Vale Ya tengo aquí un tanque Venga Va Y aquí tengo También Este Vamos 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 Y quiero No más Por aquí No me voy a construir Nada más Y aquí Podría construir Múltiples Grand Motor Carrier Vale Pues este Sí, total Por robar Es que tú Fíjate Me han dado Para el pelo Pero un montón Un montón Qué complicado Que es el juego A ver Fiel Campo de reparación Right Ofensivo Vale Es un juego Bastante Mira Ya tengo Granada Pack Este juego En español Sería mucho Más fácil Sí, señor Sería muchísimo Más fácil Pero bueno La verdad es que Está súper chulo Gráficamente Muy chulo Y habrá que Investigarlo Mucho 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 Bueno Voy a descender Esos puntos Ahí Aquí están Dándole Para el pelo Donde más Me han atacado Es a mí Aquí Donde más Me han metido Cañas Es a mí Muy bien Ya tengo El pack De granadas Este ya no se puede Actualizar Pues es que Esto no lo había visto Yo Y aquí No tengo nada Más Aquí me faltaría Este Y Oh Centro de soporte Aéreo Necesito 150 Y esto Air support A 20 No Prototon Motorpool And tank Deport Y este No Medical Braves And grip Vale Vale Pues de momento Vamos a aguantar Aquí un poquito A ver hasta Donde llegamos No puedo construir Nada más Y aquí No puedo construir Nada más Y aquí Tengo un tanque Que no lo quiero 200 Bien Dequiere Max 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 1 Support Center Yo quiero esto Max 1 Support Center ¿Cuál es eso de Max 1 Support Center? Esto Smoke Pa Pa Special Weapon Armadura Radio Smoke Canister Support Center Que me caí Vale Eso No Pero no me permite Vamos a ver Vamos a ver Que me permite Hacer Todo esto Esto ya está Todo Están aquí Están ahí Tío Es que tú Fíjate El cacharro este La verdad es que Podía yo Meter caña Y subir Luego Construyó Otro Gol Vale Estate quieto Que lo que queremos Es mejorar Esto Claro Necesito el M1 Esto que es Construcción Motorpool No 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 hay recursos No hay recursos Necesito 255 Ahí me estoy Con más 8 Necesito Un cuerpo Y no hay recursos 260 Tío Vamos a ver Esto no me permite Recuperar Punto ¿Verdad? Necesito No Esto no me permite M18 Ya está disponible Vale Pues Vamos Ataque Vamos Juego Vale Venga Otro Juego Ahí está Sí señor Vale Ahora tienes Que atacar Ahí Me están dando Me están dando Pal pelo El campo de reparaciones Y esto que es Raid No tengo ni idea Lo que es eso ¿Qué pasa? Que no puedes Dale ahí Tanquecito Nada No puedes Buah Hemos perdido Esto está perdido Entero Está perdido Entero Nos han dado Nos han dado Pal pelo Pero entero Y bueno Si Podría que Estoy aquí Pero 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 no Pero no Ya están aquí Pues hay cosas Que no entiendo De los juegos No sé Cómo se hace Y la verdad Es que Fastidia un poco Fastidia un poco Bastante Aquí Están dando También Caña Está bien De que puedas Cargarte las casas Y los edificios Y todo eso Tú fíjate Como han dejado Esto Pero Es que Me han dado Mucho Me han dado Mucha caña Venga Monta Y fuego Uf Estoy ya Me han Destruido Y estos Están mirando Para donde no deben Vamos Hemos perdido Ya Venga Venga va Madre mía Yo antes He disparado Un big tank Y no le he He dado A ninguno Tío Este es aliado Sí Me han disparado Ahí Ha caído Ha caído Ha caído Madre mía Los tanques se me van Tú Disparame Vamos Venga 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 ¿Puedo construir más? Sí No pero este no No Quiero este Buah Les han cargado esto Este está a punto De caer también Y este está a punto De caer No sé si voy a llegar A construirlo Esto está acabado Está acabado Señores Oh Perdido Con dos tanquecitos Asquerosos Aquí Madre mía Me están dando Mucho por pelo Me quedé Intentarlo Pero no me va a dejar Nada Está también destruido He perdido Sí señor Como en la anterior En la anterior partida Que también perdí Así es que es imposible Es imposible Es duro Es difícil el juego Es muy difícil El juego Están todos aquí Y estos dos Que están mirando Aquí A Pamplona Pues no pintan Absolutamente Nada Tú fíjate Que teníamos Todo Todo Conquistado Casi todo El mapa Nada más que nos quedaba Nos quedaba esto Y nada Al final Al final Nos han dado Para el pelo Y están Masacrando Todo Cuando se acaben Con esto Se acabó Tú fíjate Y aquí En fin No están reparando Que se puede reparar Hay cosas que ni sabía Que se podía hacer Pero sí Como dice Intruder Es un juego Que te da Ansiedad Que no Para la gente De nuestra edad Nosotros creemos Juegos tranquilitos O al menos En los que podamos Controlar un poco Es que quiero Controlar muchas cosas Quema los rey Por favor Y ya está Ahí he perdido Ya no hay nada Que puedo hacer Pues hasta aquí Hemos llegado Pues ha sido Un desastre Un desastre Total Hemos perdido Otra vez Hemos perdido De manera catastrófica Cuando parecía Que estaba todo conseguido Pan Hay cosas del juego Que no entiendo En verdad Es que no está En castellano Y eso me tira Muchísimo para atrás Hay muchas cosas Que no consigo entender Cómo hacerlas Los tanques Me han salido tarde Y me han salido tarde Y encima Me llegaban Cuatro Pringadetes Y me destruían el tanque Y yo Los tanques de los alemanes No podía destruirlos Ha sido un poco estresante No sé si voy a jugar más A lo mejor Juego una de cuatro Contra cuatro Por probar Pero se me han quitado La cara de seguir jugando No sé Ya veremos Qué aceptación tiene el vídeo Ahora me vais a poner verde Porque soy muy malo Muy malo jugando Este tipo de juegos Que está chulo Pero si estuviera en castellano Creo que sabría jugar mejor Hay cosas que todavía no pillo Pero bueno Si has llegado hasta aquí Y me has aguantado Por lo que tienes que hacer Es suscribirte aquí Pincha ahí Suscríbete Es gratis Y verás cosas Y aquí tienes un vídeo Que seguro que te va a gustar Porque te lo recomiendo A YouTube Yo no Déjame un comentario Déjame un like Y nos vemos aquí En el canal De Andes Arante En próximos vídeos Bye 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 bye